Un partido muy difícil, sabíamos que iba a ser así, por suerte pudimos seguir a patarlo, si no hubiera alguna otra chance, pero bueno, si sacó un punto que mirándolo es valioso, y la posición, bueno, la verdad nada que decir, la verdad otra vez caer en lo mismo, la verdad que sé que estuve mal, pero no sé si fue para tanto. Es prácticamente lo mismo que la situación. A mi criterio no es expusión, creo que con un amarillo, con un diálogo súper arreglando, con una expusión, y encima después hace dos fechas me expulsaron y va a ir ahora lo mismo, la verdad que es el truco.